¿Tienen algún estimado del impacto económico que va a tener estos paros técnicos? No, pero creo que no va a ser mucho. Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente se están llevando a cabo las empresas, no todas, además. Desde luego, se exagera un poco por parte de la prensa mexicana. Para no señalar a ningún medio, porque sería de mal gusto. Diría que en general, la prensa, con honrosas excepciones, pero es muy notorio el enojo de los medios de información en el país, el coraje contra nosotros. Entonces, en este tipo de cosas, ya lo mencionaba yo, los dueños de los medios de comunicación algunos tienen hasta casas, residencias, mentejas. Pero aquí, la prensa, que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno, que yo represento. Bueno, en este caso no hay ningún ataque, ¿no sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro. En el caso del universal es diario. ¿No comparto su opinión? No es constante. Y en el caso de reforma, lo mismo. ¿No comparto su opinión, presidente? No, pues tienes toda la razón. Además, yo respeto tu punto de vista, aunque también no lo comparto. Pero esa es la realidad. A ver, ¿por qué no la pones? Es sobre esta preocupación. Por eso, la primera plana del reforma. Nada más para... No las he visto, ¿eh? ¿Lo pueden poner? Miren, asfixia, crisis del BAS, la economía mexicana. ¿Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo, cuánta mesura? Eso está muy lejos del amarillismo, ¿verdad? Esto no es lo sustancial. En el caso de este asunto que estamos tratando, podemos argumentar todo, informar todo. El problema de fondo es que el universal está en contra de nosotros. Sí, yo lo veo, pero clarísimo. Sí, yo respeto mucho tu opinión y te respeto a ti. Y te diría que las diferencias las tenemos con los directivos, no con los trabajadores de los meses.